roblox no sé por qué voy a subir roblox, ah sí, porque en mi tablet no me puedo descargar el mycraft, no quiero sentarme, estoy jugando el mapa de un amiguito mío, que en realidad no conozco en carne y hueso por así decirlo, pero voy a jugar su mapita, tiene una linterna, hasta ahora digo que el roblox está bueno, pero me sigue gustando el mycraft, mycraft, así que voy a ver qué onda con esto, no sé si es un mapa de terror, me parece que no, underconstrucción, dice ahí, supongo, creo que sí, me encanta el sueño de esos pies, o sea, por lo que se entiende, hay que poner las partes, creo, que pedo, voy a ayudar, listo, ya está, podemos seguir, perdón si escuchan unos ruidos, no es mi culpa, es culpa del niño rata, no se entiende qué quiere que hagamos en este mapa, no entiendo, no entiendo, te lo juro, no entiendo, voy a prender mi linterna, oh, linterna, linterna, oh, está prendido, vamos a subir, no hay nada, pasura, 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 porque no hay nada, no es masológico, me dicen que estoy criticando el mapa de ese, chicos, creo que voy a intentar llegar a algún lado, esto es, esto es muy trágico, esto es muy trágico, oh, 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 regresamos, ya encontré este lugar, parece el mismo lugar donde yo estaba anteriormente, Así que no entiendo No entiendo esto En realidad creo que abrí la vuelta del mapa Se podría decir que es un mapa Extrañamente interesante No sé que habrá que hacer Muy extraño, muy extraño chicos Muy extraño Creo que lo voy a hackear Pabú Acá hay un camino Pabú A este lugar Vamos a entrar aquí Entrar a este lugar Qué interesante, ¿no? Un montón de piedras apiladas Qué camino tan cabrón Nos hackeó el camino La de web Pabú Vamos a llegar a casa Saltando Para hacer ejercicio, ¿no? Miren mi casa Mi hermosa casa Con un cable que va a la nada Desamparece el cable La misma casa Siempre Y vamos a esa cueva Onde tal vez haya algo Tal vez no Chicos, de serio me estoy divirtiendo Y creo que Voy a jugar Roblox por toda mi vida ¿Qué es esto? ¿Son diamantes? ¿Reacto? Mmm, leche ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me diga ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Son videos Into the Night? Ah, para ponerlo en la noche Para... Una cosa De la cena De la cosa Para si en cada casa Hay un cofre En esa casa No No me acuerdo ¿Qué pasó? Me están hackeando Me están hackeando Ayúdeme, ayúdeme Me están hackeando Estoy seguro que me hackearon Así que no voy a volver A hacer el mismo De ahora en adelante Voy a investigar ¿Qué hay en las llanuras Y las montañas? Tatara, tatata Tatara, tatata Estoy explorando El universo entero Me siento también Ahora mismo conmigo mismo Vamos a llegar A algún lugar En algún momento Ah, corre Chicos Creo que este es el final Del mapa Voy a acabar con mi vida Con La luciérnaga Me morí Me morí Al parecer Sigo teniendo Las mismas cosas Así que hoy Vamos a ir para el otro lado De la montaña Digo, de mi casa A ver A ver A ver qué encontramos En esta búsqueda Tan divertidísima Del Roblox Llegamos al final De la montaña Llegamos Para darnos Para darnos cuenta Que había que ir A la otra montaña A ver Me voy a tirar al agua Chicos Porque hace calor Y me voy a tirar al agua Y me ahogué Y me ahogué Y me ahogué Y me ahogué Hay una cascada A ver qué onda Ah, casi me caí Casi me tiro Por ahí Salta, 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 salta La mejor técnica del mundo Salta Chicos Me parece que Voy a hackear Mira Yo, yo, yo Entren Bueno, al final No sé qué hay que hacer En este mapa No, no entiendo No entiendo nada No entiendo nada Chicos No voy a hacer O sea Me voy a matar En la punta del monte Ver este Jajaja ¡Gracias!